¿Cómo andas, Mar? Muy bien, muy contenta de estar acá. ¿Cómo evaluás la temporada en Carlos Pais si tu personaje tiene algo que ver con tu personalidad? Para mí la temporada es muy buena, gracias a Dios, de a poco vamos creciendo. Este año nos cambiamos a una sala más grande, así que eso habla de un gran crecimiento de mi espectáculo de Minas Jodidas. Y mirá, mi personalidad tiene algo del personaje este de Minas Jodidas, algunos toques. Pero también tiene cosas que no son tan mías, y que de pronto las hago porque creo que simpatizan con el personaje. No todo tiene que ver conmigo, pero algunas cosas sí. ¿Y gracias a la nota la obra? Es una obra de mujeres que vienen a divertirse, a reírse, a hablar mal de los hombres, a reírnos de los ex novios como forma a modo de catarsis, a reírnos de la gente que se nos ríe por el cuerpo, por ser gorda, por lo que sea. Nada, es un monólogo que tiene más de 100 temas diferentes, muy divertido. ¿Es una stand-up? Una stand-up, así es. Y en cuanto a un tema obligado, ¿no? ¿Era participar para hacer queja del verano? ¿Te bajaste? ¿Cómo fue realmente esa decisión? Bueno, los medios no informan bien como es, pero yo pedí bajarme y la voz del interior me dijo que no porque era una nominación. No es un concurso. Bueno, así que no me dejaron bajarme y quedé nominada. Y seguí. ¿Qué voy a hacer? ¿Y hasta cuándo está la obra? En Minas Jodidas va a estar todo febrero y, si Dios quiere, principio de marzo. Vamos acá a pasar con nosotros, Marta Herrera. Muchas gracias. No, mi amor. Gracias a vos. Acá estamos con Ailén Benchana y Fernando Dente. Bueno, ¿cómo andás, Ailén? Bien, muy bien. Acá a punto de entrar a los premios 2. ¿Y vos, Fernando? Feliz, acá por acompañar a Ailén. Acá estamos. Y bueno, hiciste una fuerte campaña para ser la chica del verano. ¿Considerás que tenés muchas chances? Y la verdad que mis seguidores quieren que gane yo, me dicen que voy a ganar yo. Los seguidores de Maggie dicen que va a ganar Maggie. Sí, así que mi mamá quiere que gane yo, así que no sé qué va a pasar. Veremos. Estuviste en el estadio en Córdoba también, haciendo campañas. ¿Te gustó o no? Más o menos en Urca también. No, me encantó todo lo que hice. Hasta me plotearon un auto. Así que anduve por todo Carlos Paz con un auto ploteado. Así que, bueno, veremos qué pasa. Decide el jurado, decidió la gente. Y me encantaría haber sido una mosca para ver cómo venía la votación. Pero no se pudo, así que tengo que esperar acá a ver quién ganó. ¿Y nos vamos a ver en el Bailando 2016, sí o no? Ah, no sé. Y si nos quiere el tío Marte, ojalá. Ojalá que sí, ojalá. Acá va a estar con nosotros, Ainem Benciani, Fernando. Gracias. Acá estamos con Laura Fernández. Hola, ¿cómo andás, Laura? Hola, muy bien. Acá presente, haciendo la cuenta de enredados. Bueno, contame, ¿cómo evaluás la temporada en Carlos Paz y el personaje tenía algo que ver con vos? La temporada en Carlos Paz es increíble, de verdad. Estamos haciendo doble función todos los días. Es un placer y un honor que la gente nos elija todas las noches. Es el mejor premio que una obra puede tener. Y mi personaje, en este caso, es muy correcto. Le gusta mucho la puntualidad. En ese punto se parece a mí. Soy bastante, sí, así como estricta en esas cosas. Pero es como muy serio y no es tan divertido como por ahí soy yo en la vida. Así que eso sería como un poco lo opuesto a mí y que está bueno también para trabajarlo y plasmarlo en escena, ¿no? Hacer algo diferente a lo que uno es. Siempre es un lindo desafío. Recién te definiste como divertida. ¿Cómo es? Me imagino, cuando tengo un tiempo libre, un viernes a la noche, ¿qué haces? Lo que pasa es que trabajo mucho, gracias a Dios, durante la semana y aprovecho a descansar. Pero me gusta salir a bailar, me gusta ir a comer, me gusta divertirme con amigos. Lo típico de una chica de 25 años es eso. Simplemente juntarme con mis amigos del barrio, hacer lo de siempre. Y si no, acostarme temprano y disfrutar al día siguiente. ¿Y cuántas chances tenés de ser la chica del verano? Yo te veo y ya te dije varias veces. No, pero no estoy postulada. Ah, no, metí la gamba, bueno. Bueno, bueno. Ahora, para, hablemos de otro tema. Bueno. A ver, gracias. No, por favor, un beso grande.